hoy en periodismo del motor estamos en la presentación nacional a prensa del nuevo suzuki swift un uranita japonés que estrena generación a pesar de tener un diseño continuista ya te digo es completamente nuevo pero es que llega además con etiqueta eco que ha pasado de ser un valor añadido a prácticamente una imposición o una obligación si quieres moverte por grandes ciudades en cualquier caso te cuento en este vídeo todos los detalles sobre este nipón y si quieres estar al tanto de todas las novedades del mundo del motor suscríbete a periodismo del motor hoy estoy al volante del nuevo suzuki swift un coche del que primero te voy a contar cómo va para empezar sus datos es un vehículo que tiene un único motor en toda la gama y es un 1.2 atmosférico de tres cilindros un motor que podría decirse que es de la vieja escuela pero que tiene un añadido moderno bastante importante como es la micro hibridación que le brinda por supuesto en la etiqueta eco la cual como te he contado al principio del vídeo pues ya ha pasado de ser un valor añadido en muchas marcas o para muchos usuarios a una obligación especialmente si vives en grandes ciudades y esa micro hibridación de 12 voltios apoya al motor de combustión 1.2 ya te he dicho tres cilíndricos con 82 caballos y 108 newton metros de par motor máximo entregados a las 4.500 vueltas un motor que sinceramente para este coche es más que suficiente creo que en esta generación nos vamos a quedar con el sabor de boca del anterior en cuanto al swift sport porque no tiene pinta de que vaya a llegar así que con estos 83 caballos tienes que conformarte 82 o 83 caballos pero bueno al ser un coche que pesa menos de una tonelada se mueve bastante bien además tiene una puesta a punto del chasis bastante precisa en ese sentido me ha gustado mucho es un coche de estos que se les podría llamar honestos porque cumple lo que promete realmente además en repechos de autopista por ejemplo si vas a 120 no te hace falta cambiar de marcha de quinta a cuarta porque si también tiene un cambio manual de cinco relaciones para mantener la velocidad otra cosa es que quieras ejecutar un adelantamiento de una forma un poquito más rápida o fulgurante en ese caso sí que necesitas bajar a cuarta pero con jugar un poquito en el cambio da de sobra además es un propulsor que incluso siendo tricilíndrico no notas que sea tosco o que suene mal lo cierto es que subiéndolo de vueltas hasta casi el corte que estaba situado en la 6000 no es un motor que tenga un sonido precioso pero tampoco es que sea ni muchísimo menos incómodo de oír sinceramente está bien en la media y por vibraciones pues está bastante bien además el aislamiento del vehículo para ser un coche de menos de una tonelada y del segmento b también considero que está conseguido y me ha gustado muchísimo el tacto del freno que tiene discos ventilados delante y discos detrás porque incluso siendo micro hibridado no es un freno que tenga un tacto que no sea natural es decir el recorrido está lleno en toda la pisada y no es de los típicos que hemos visto en otros modelos que con micro hibridación sí que ocurre que al principio está muerto y luego te da el hachazo y te echa hacia adelante porque es un poco brusco en este no le pasa si tuviera que mejorar algo te diría que en la dirección considero que es poco directa me parece que tiene una existencia demasiado elevada y que es quizá uno de sus grandes lunares no es ni muchísimo menos algo que digas hostín no me gusta nada nada es horrible no en absoluto pero teniendo en cuenta lo bien que va el coche por puesta a punto por freno por el cambio de marcha que resulta preciso que sus inserciones son cortitas y realmente da gusto jugar con él pues bueno digamos que la dirección palidece un poco en ese sentido vamos allá con otros datos es un coche que mide 3,86 metros por lo tanto ya te puedes imaginar que maniobrar con él en la ciudad es facilísimo además tiene cámara de visión trasera en toda la gama y también cuenta con una añadido un añadido muy curioso como es una cámara en el interior al lado de la pantalla del sistema de infoentretenimiento que detecta si estás dando cabezadas por si estás cansado y te estás durmiendo bueno pues el coche te avisa además su superficie acristalada también está bastante bien los espejos laterales me gustaría que fueran un poquito más grandes pero al ser un coche chiquitito porque su anchura es de 1,74 metros bueno pues no te hace falta tampoco unos espejos de mayor envergadura en cuanto a su diseño las llantas de 16 pulgadas son de serie en prácticamente toda la gama salvo en la versión más básica y creo que el aspecto es claramente una evolución de la generación anterior aún así se le notan ciertos cambios como sobre todo en sus grupos ópticos me gusta muchísimo también la firma luminosa led trasera creo que le da mucha personalidad y además cuenta con un techo flotante o que da la sensación de porque la cintura está muy marcada y además el pilar c cuenta con un tono bicolor o puedes elegirlo en tono bicolor de forma que parece que está separada la carrocería del resto del techo en general es un coche que me parece muy agradable a la vista y que en cierto modo llama la atención porque es bastante original y en su interior bueno pues las plazas traseras tienen un espacio justito aunque para dos adultos da bien no sobra pero está bastante bien y también cuenta con un maletero de 265 litros un maletero que eso sí con respecto a otras alternativas en el segmento se me queda algo escaso y es que si abaste la fila de asientos posterior ni siquiera llega a los 600 litros de capacidad por lo tanto bueno para el día a día unas bolsas de ir a la compra o alguna maletita te da pero que sepas que no es demasiado grande los asientos delanteros son muy cómodos y no solamente muy cómodos por el mullido sino porque también recogen muy bien el cuerpo y sin llegar a tener una deportividad latente sí que considero que puedes permitirte ciertas licencias a la hora de ir en una carretera de curvas bueno pues tienes esa sujeción que es muy placentera además el cuero del volante lo noto de bastante calidad y toda la gama cuenta de serie con una pantalla de 9 pulgadas multimedia para el sistema de infoentretenimiento que dispone de los sistemas de conectividad principales como son android auto y apple carplay además entre los diales de la instrumentación que son los clásicos de toda la vida con agujas a mí personalmente me gustan así cuenta con una pantalla lcd de 4,2 pulgadas que hace las veces de ordenador de a bordo de indicaciones para el navegador etcétera en cuanto a su calidad de fabricación lo cierto es que cuenta con muchísimos plásticos duros toda la cabina está conformada por ellos pero lo que ocurre es que los ajustes son maravillosos y son los típicos japoneses que hacen que bueno con el paso del tiempo no salgan grillos ni absolutamente ninguna holgura y esto se agradece ya que son muy dudaderos además una cosa que tampoco he comentado es que el volante tiene mandos físicos lo cual hace que se reduzcan las distracciones y de cuanto a sus consumos de combustible por último bueno pues como podrás imaginar en un vehículo tan ligero y esta filosofía y sobre todo con la micro hibridación pues son bastante aquilatados y es que según la marca y el ciclo w tp estos se quedan entre los 4 con 4 y los 4 con 9 litros o 100 kilómetros en la teoría en la práctica bueno pues habrá que verlo pero lo cierto es que se me antoja que pasarlo de 5 litros y medio va a ser bastante complicado qué es lo más importante de este coche a nivel de gama bueno pues que tiene algo que no tiene prácticamente ningún vehículo de su categoría como es la posibilidad de elegirlo con una tracción a las cuatro ruedas he dicho casi ninguno pero realmente ninguno o eso por lo menos lo que dice suzuki y es que si solamente tiene el motor de 82 caballos pero lo puedes escoger con cambio manual de cinco relaciones con la tracción 4x4 y también con un cambio cvt automático que yo personalmente después de probar otros cambios de variador continuo pues no lo recomiendo ya que bueno pues creo que la sonoridad es el más elevada y además es más satisfactorio poder manejar todo el cambio pero bueno cuánto cuesta el nuevo suzuki swift pues sin tener en cuenta ningún tipo de promoción o descuento sale desde 20.100 euros con promociones sale desde 18.500 y si además financias con la marca ese precio se reduce hasta los 17.500 en caso de que quieras versión 4x4 añade 1500 euros más en caso de que quieras cambio automático cvt añade 1500 euros más no sobre la versión 4x4 1500 con cada una de las opciones sea como fuere me parece un producto top que para el día a día me considero que no hay unas opciones mucho mejores por precio por mantenimiento por usabilidad diaria por etiqueta eco y además va muy bien a nivel dinámico pero ahora es tu turno dime qué opinas sobre este nuevo japonés aquí debajo en los comentarios dale me gusta si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal de periodismo del motor si quieres estar al tanto de todas las novedades del mundo del motor para ver lo que te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal de periodistas en primer lugar en este vídeo de la ciudad de periodistas en primer lugar en este vídeo de la ciudad de martes y en este vídeo de la ciudad de la ciudad de Andrés